Quise estar enferma, enferma de muerte, ya ni me quejaba, ya na ni na. Quise estar enferma, pero era muy fuerte, y no vino la muerte, no, ya ni reconozco mis contradicciones, pero prefiero borrarme y no mirar en esa cajita en que guardo ficciones de otros amores que nunca existieron, que tal vez venga. ¿Crees que no me duele decirte a la cara que no es buena idea, no va a resultar? Si solo no fueras tan buena persona, sería más fácil quedarme en paz, y no preguntarme cómo hubiera sido haberte querido dejar las ficciones por una verdad. En esa cajita en que guardo ficciones, Quise estar enferma, para no responderte, que no estás de suerte, Prefiero ficciones que triste verdad. ¿Crees que no me duele decirte a la cara que no es buena idea, no va a resultar? Si solo no fueras tan buena persona, sería más fácil quedarme en paz, y no preguntarme en paz, y no preguntarme cómo hubiera sido haberte querido dejar las ficciones por una verdad. Por una verdad.